y guau chavales como están espero que estén muy muy bien hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a reaccionar a lo que vendrá siendo el clip de quemando a ropto de 3 segundos bueno él lo mandó de 5 segundos pero me lo compartieron de 3 segundos porque no se puede descargar bien el vídeo porque bueno eso así que bueno yo voy a tratar de verlo no está en youtube si lo buscan no está en youtube yo creo que lo subió su disco me han compartido lo único que les puedo decir que me han compartido el vídeo un suscriptor me lo compartió así que bueno vamos a tratar de reaccionar a esto y vamos a ver obviamente si podemos ver algo bastante interesante y esto es lo que mandó a ropto chavales que tengo falta de almacenamiento que tengo bastante teoría tengo muchas teorías chavales tengo bastante teoría o sea es eso prácticamente pucha la falta de la teoría tengo bastante cosas teorías una de ellas es de que si esto se puede hacer en el geometría original en la 2.11 porque estoy viendo efectos que efectos de gráficos que si se pueden hacer según lo que yo pienso el blog diseño de las estructuras también se pueden armar quizás esto quizás ese blog diseño y todo eso es algo que va a poder poner pero lo mismo lo puede hacer en la 2.11 porque lo puede armar un chaval que sepa crear bastante bien lo puede armar así que a ver esto es imposible es posible hacerlo al lado punto 11 quizás sea muy difícil y quizás en la 2.2 sea mucho más fácil de lo que ustedes esperaban pero bueno así que nada esa es la el vídeo yo lo vi lo vi o sea lo estoy reaccionando porque lo había visto con un gráfico bastante feo me lo mandaron así que lo descarga el vídeo con gráficos medios altos no es tan alto que digamos pero bueno medio alto así que bueno eso es este vídeo que mandó rock top así que bueno espero que os guste y que le den muchísimo like y muchísimo apoyo yo me despido ya nos vamos a la próxima hasta luego mío bye bye